Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4156 de Superastro Sol. Para hoy miércoles 26 de enero nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, o mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 5, 4, 6, 2, el signo Virgo. 5, 4, 6, 2, signo Virgo. 54, 62, signo Virgo. Delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde consultar estos resultados en nuestra página web.